Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre Assassin's Creed Origins. En este vídeo vamos a hablar de los escribas, de los que mucho se ha escrito y se conoce. Era una élite administrativa con amplios conocimientos, no sólo de escritura, que fueron parte fundamental de la estructura social del Antiguo Egipto durante casi toda su historia. En este vídeo no quiero volver a repetir lo que se ha dicho una y mil veces sobre ello, sino señalar lo que se muestra en el juego de esta profesión y lo que sabemos, en el mismo sentido, en la realidad. Una de las primeras veces que vemos a este colectivo es en el tiempo que pasamos en Alejandría. Allí, cerca de uno de los templos, encontramos a dos jóvenes sentados con las piernas cruzadas, como hemos visto representados a los escribas en innumerables estatuas, como la que podéis ver en la imagen, copiando un papiro que se encuentra a tan sólo un par de metros. ¿Qué es lo que llama la atención de esta imagen? En primer lugar, el encontrar a escribas copiando un papiro al aire libre, en una zona accesible a todo el mundo y de tránsito normal. Sabemos que, desde al menos la Dinastía X, hay escuelas, casas de la vida específicas en las que aprender el oficio. Tenemos ejemplos como el de Bakkenhensu, que nos explica, con una inscripción en su estatua, como la que tenéis en la imagen, que pasó cuatro años en una etapa inicial de aprendizaje como niño dentro de la escuela, ubicada en el templo de Mut, en el complejo de Karnak. Posteriormente, dedicó doce años como hombre joven para finalizar su aprendizaje, llegando más adelante a ser sumo sacerdote del dios Amón. En cuanto a los soportes que utilizaban para copiar textos, normalmente se trataba de óstraca, ya que no se iba a desperdiciar un costoso papiro para aprender y practicar, que fuese posteriormente injervible. Esto significa que cuando se pasaba un texto papiro, como una copia del libro de la salida al día, se trataba de un escriba experto, quien lo hacía, que no iba a cometer errores y con el objetivo de poder utilizar ese papiro posteriormente. También podían usarse tablillas de madera que posibilitaban el borrado de lo escrito para ser reutilizadas. Volviendo al ejemplo visto en el juego, cuya imagen vuelvo a reproducir a continuación, observamos que hay dos figuras, presumiblemente de escribas aprendiendo el oficio, que se encuentran al aire libre en una escuela en el interior de un templo, copiando de un papiro donde se puede ver el juicio de Osiris en lo que podrían ser tablillas de madera, si la presencia es alrededor de sus instrumentos de trabajo, es decir, su paleta de escriba donde tenía la tinta roja y negra y guardaba sus pinceles y cálamos. Tan solo les vemos con la tablilla y lo que podría ser un pincel. El del fondo parece incluso que está escribiendo como si fuese un lapicero o un bolígrafo. A simple vista puede no llamar la atención, pero es otro de esos pequeños detalles que marcan la diferencia entre una representación fiel y una representación abulto. Si observamos más de cerca lo que están copiando, vemos que se trata del pesaje del corazón, escrito en jeroglífico. No se trata de un pequeño texto en hierático, que sería lo más apropiado para un aprendiz, sino de una representación compleja que difícilmente podrían reproducir correctamente. Máxime si tenemos en cuenta que a la distancia a la que se encuentran debe ser prácticamente imposible distinguir un carácter de otro, además de que no vemos ni un solo instructor o maestro en las cercanías. Quizás sean ganas de buscarle tres pies al gato, pero de eso van precisamente estos vídeos, de encontrar diferencias históricas entre el juego y la realidad y aprovechar a través de estas diferencias para ver cómo eran y cómo las reflejaban las fuentes.